Conducir sin seguro de auto no solo es ilegal, también puede costarte muy caro. Y si crees que tener seguro de auto es caro, es porque no has llamado a Freeway Insurance. Con Freeway Insurance podrías asegurar tu auto, tengas o no tengas licencia, accidentes, tickets o en DUI. And that's not all. Gracias a nuestros increíbles planes multi-auto, también podrías asegurar dos o más autos and save up to $500 a year, $500 al año. Freeway Insurance le da más valor a tu dinero y a tu seguridad. You know that having a peace of mind tiene un precio. Y con Freeway Insurance seguro que cuesta menos. Obtener un precio bajo por el seguro de su auto no es un mito, es una realidad. Llame ahora mismo. Asegure su auto sin importar si usted tiene tickets, accidentes o hasta un DUI. 1-800-831-6666. 1-800-831-6666. 1-800-831-6666.